Es de Constanza a Santiago Cibao a ir por, vale, vamos a ir pasando también por dos aeropuertos Uno que es este de aquí, que es Angelina y el Ranchito Ahí haremos una toma y despegue Y luego nos iremos pues ya hasta Santiago Cibao Este vuelo es un vuelo que bueno, lo vamos a hacer porque SMPJC el otro día tuvo la oportunidad de hacer ya su primer vuelo real Y hizo precisamente esta ruta, así que el directo y el vuelo va dedicado a él Y de hecho la ruta me la ha pasado él, me ha elaborado la ruta que es la que hizo él el otro día Y es la que vamos a intentar hacer Realmente se ríe de mí y no me coge el ILS para aterrizar Vaya tela, pero estás con el mod supongo Y nada, hoy voy a volar pues eso, la 182 que hace mucho tiempo que no la toco Y nada, hemos tenido que quitar la meteo Por el tema de, os digo, que la meteo real pues está bastante chunga Ahora mismo si la pongo pues nada, para un VFR como que no Vale, vamos a poner otra vez Porque esto luego cuando lo suba a Youtube, si no, no se ve Pero bueno, así estaría la meteo real ahora mismo Así que imposible hacer un visual así Vamos a poner pocas nubes Ya me va, he cambiado a 5G y ahora funciona, anda Sabéis, gracias por el follow Me voy a montar el track IR Y aprovecho para repetirlo porque últimamente en todos los vídeos me pregunta mucha gente Que cómo hago lo de la vista Y bueno, lo de la vista lo hago con esto El track IR Activamos Vale Centramos la vista, lo voy a apagar momentáneamente Y ahora sí, vamos a empezar Por aquí hay alguien, lo que pasa es que como tengo las etiquetas quitadas pues no veo quién es Así que nada, estamos ya en la cabina de la... A ver A 172 Vamos a activar el track IR para ver que funcione todo bien Vale Y empezamos Vamos a ir por Faena, nos vamos a entretener mucho Muy guapo el vídeo de ayer en Alaska Gracias, Hacondesp Buenas, error 1986 Buenas, Francisco Javier Sider 89 Sigues volando con el joystick de Airbus Sí Una pregunta, ya tengo unos 400 GB libres en el SSD ¿Cómo vas para instalarme en el SSD? Cuenta con bastante saldo en el aeropuertos Bueno, te podrás instalar unas cuantas cosas Pues si tienes un Tera, mejor El vuelo real fue en PR Amigo El trote le estoy utilizando el del X-52 Bueno, vamos a apagar alarmas Pues si no, esto Está bastante por saco Vamos a atender la luz de beacon Pegación En este avión, pues si no recuerdo mal Que no lo recuerdo mal No hay breakers que valgan Ya el... Tanque de combustible en ambos Combustible tenemos... A ver dónde estaba aquí el combustible Vale, ahí lo veo Hay bastante combustible para el vuelo Mezcla rica Hélice delante A la bomba Y vamos a arrancarla Por cierto Vamos a parar el motor Le había hecho una promesa a SMPJC Y es que... Antes de hacer la puesta en marcha Tenía que decir una cosa Ahora sí Clear prop Y ahora sí Buenas, Paco Tengo 2TB frente a juegos Windows Ya Yo es que tengo un disco duro Prácticamente que está dedicado a esto Al FS Luego tengo otro Donde tengo X, Play, Prepar y todo Ahí ya compartido Pues no sé quién será El que tenemos aquí Pero viendo la librea No me extrañaría nada Que fuera mi amigo Juan Luz Por cierto Estamos en Discord Y ahí está Buenas Hola, buenas noches ¿Qué tal? Internador Arianitas Acabo de terminar de mudarme Y me ha venido perfecto verte Que te estaba echando un vuelo Porque tenía unas ganas Que pa' qué Esto se ha acabado Yo todavía me queda Madre mía Bueno, a ver He acabado He acabado de empezar Acabo de montar un PC Y me quedan cargados Por toda la casa Pero esto es más importante Yo me estoy mudando Yo me estoy mudando Pero por fascículos Un poquito más Vale Vamos actualizando Ahí actualizando Calentando, perdón He leído algo de actualizar por ahí Creo que en la actualización de junio El juego se reduce a la mitad No lo sé si se reduce mucho Lo único que sé es que la última actualización va De cine Vale Pues en principio Vamos a subir la cámara un poco Porque si no Basta un poco de ver Vamos a ver el transponder En stand-by El código 1200 Vale Luces de taxi Y damos parking brake No se ve movimiento por aquí Vale Pues nada Vamos a hacer prueba de motor A mí que este avión No va a ir bien hoy Aquí Vale, aguanta bien Vamos a ver el chat Mejoro el rendimiento, yo lo noto mejor Se quedan 62 GB, también dicen por ahí Yo el rendimiento lo noto mejor Y ya con el tema del DLSS Y el DirectX12 Pues estaría guay Yo me cambiaré el procesador también en breve En ocasiones veo gente que no le da el botón de seguir a Sergi Y lo peor es que veo a otros que no se han suscrito a su canal Siendo gratis Muchas gracias Ahí tengo a Ayrton Khan Amigo de día Relaciones públicas De noche Públicas, eh, no públicas Vale, pues Yo creo que ya estamos Voy a poner transponder En alt Taxi fuera, landing encendida Strobo encendida Repito hit puesto Y poco más Vamos a poner aquí si acaso Bueno, no El primer tramo del vuelo lo voy a hacer A manopla Vale Quitamos el parking braque El flap Hemos puesto un punto Perfecto Vamos a ir por aquí A ver que nos depara El día Katar Vamos a ir porque tenemos que hacer un pulopo La pelota Que tendría que hacer un pulvillo Entonces ya Vamos a ir a sacar un pulpo 해� es Quéído Que tendría que hacer un pulopo La VPN Porque tendría que ser un pulopo Right Vale, aquí para dar la vuelta complicado aquí llega una bonanza alineamos el trim está en neutral un flag cerrado vámonos un segundín que voy a poner el teclado aquí a mano luego toca hacer cosas por ahí y me falta esta mesa es un caos necesito una mesa ya nueva pero total a ver si me puedo poner ya hacerla en breve estoy probando una cosa no puedo entender yo esto vale pues nada ya está era yo el de la bonanza dice Francisco Javier con Anita Mick me voy apareciendo apareciendo al niño del sexto sentido por aquí en break fuera y nos vamos ya ahorita mismo entonces tenemos que seguir en rumbo de pista durante 6 millas aquí hay bastante elevación del terreno no sé yo si espero que me dé si no pues me meteré por aquí por el riachuelo vamos a ver que tal es un poco complicado pero vamos a intentar bueno de hecho la 182 tira bastante así que vamos a a confiar eh Mike Delta Charlie Zulu creo que es a ver Mike Delta Charlie Zulu Constanza en Puerto Rico en República Dominicana perdón vámonos estoy con fiebre lo sé lo sé vamos a caña 60 vamos para arriba vamos a mantener el rumbo ahí no me hagas ni caso nada tranqui sé muy bien la altitud bueno la elevación perdón de la zona pero vamos a intentar pasar con seguridad voy a apagar el aire acondicionado que me estoy quedando tieso nada más donde tengo el mando aquí hola buenas noches buenas las landing lights fuera al avión un poco voy a intentar subir a 6500 voy bajando la potencia me ha ido ahí un poco el rumbo una zona bastante montañosa tenemos a manza clavado para variar ahí viene enganchado hola guiar no sabías que ibas a pasar por mi país estamos empezando acabo de despegar hace nada no se mueve bastante aunque no lleve meteo si yo la gente que he visto que le han puesto el AstraZeneca está igual por cambio a mis padres se la pusieron y no se han enterado de nada se mandaron a tomarse no sé qué era no me acuerdo qué medicamento lo de la fiebre no sé cómo se llama ahora paracetamol eso es paracetamol que le hagan y no se han enterado y no se han enterado Un poquito el piloto automático Se van a matar con las vacunas esas Yo como no sé si me la puedo poner Vale Pues creo que ya mismo nos toca Nos toca virar El rumbo era 8... 116, vale Tengo aquí también esto abierto Claro, voy a liberar aquí ¿Qué cojones pasa, tío? Vale ¿Y para dónde nos dirigimos? Pues vamos a ir a... He puesto antes el... Bueno, tengo aquí Hemos salido de Constanza Vamos a pasar por Angelina Por el ranchito Y finalmente acabamos en Santiago Cibao Tengo aquí también el Little Nam Map de apoyo ¿Te acuerdas del chico que te invitó a volar en su escuela? Bueno, mirad este vídeo Yo creo que hablan de él en este vídeo A ver Sí, este es Juan Juez Este chaval es un máquina Lo he visto De hecho hay un comentario mío Y tiene historia Lo que pasa es que, bueno, yo... Podría hablar de eso Pero... No sé si es lo suyo Le puso un comentario Diciéndole que estaba de acuerdo Y luego el de la escuela Me escribió en WhatsApp Diciendo que le había sorprendido Que dijera eso Entre otras cosas Y que me invitaba a ir a... A volar allí Para demostrarme que no era así Y le... Al final le contesté que... Gracias, pero... Que valoro mi vida Vamos, que no voy a ir No es bastante... Yo lo que vi en ese vídeo Bueno, ya había visto alguna cosa, eh Pero ya lo que vi en ese vídeo Ya me pareció... Demasiado El cuerpo Bueno, pues estamos saliendo de la montaña Aquí abajo se ve una ciudad Aquí en el mapa Este no lo voy a ver Bueno, en sí se ve la ciudad Esta amarilla de aquí Y vamos a meter rumbo 079 Que buena ruta Con unas cuantas montañas Tienes el lado donde el aeropuerto Si va mejorado El default No tengo nada puesto, eh En República no tengo nada Esto se vira demasiado pronto Creo yo Pero bueno Veo el lago ahí abajo Dentro de lo malo Debe mantener un poco alto Porque creo que toda esta zona Hay bastante elevación del terreno De hecho aquí te recomendé a 6300 En el siguiente tramo 5100 Voy a intentar mantener aquí Mira que ha pasado Hola Vale Y manza sigue ahí clavado Aquí estamos Que ganas tenía Hace muy bien Yo solo he visto ese vídeo Y no monto con él Ni aunque me paguen No es bastante De hecho Lo que comenta Juan Juez en el vídeo Es verdad Lo de la La Dirección General de Acción Civil Le hace una recomendación De que le hagan una inspección A la escuela Y que valoren Si ese tío está capacitado Para tener una escuela de vuelo La verdad que es bastante Yo quería haber hecho un vídeo Y no lo hice Primero porque estaba de mudanza Y segundo porque La verdad es que Ya me había ofrecido el tío Y no me parecía Tampoco Bien darle Un toque Pero Es una cagada bastante gorda Pero bueno Hay otros vídeos Que están volando En plena pandemia Y sin mascarilla Ni nada Con la excusa De que se han hecho un PCR Y tampoco me parece Demasiado bien Porque yo también me he hecho PCR para ir a trabajar A donde estoy Y tengo que ir con mascarilla Aunque es de negativo O sea no Ayer el simulador Iba muy fino Y parece que no va tan fino Como ayer Ya que es bastante peligroso eso Que vimos en el vídeo ese ¡Gracias! ¡Gracias! pero va muy fino los servidores la vez que llegamos al lago podríamos bajar ahora mismo estaba en 7500 2500 quizá aún sería demasiado sería bastante jodido todavía quería jugarse mucho el el tipo todavía lo que pasa es que si no, no se ve nada también las nubes están ahí casi mejor ir por arriba intentar sobrevivir a ver, como que está dentro de una nube estoy listo la cosa que hoy va bastante mal ¿a ti te va bien el simulador hoy? bueno, es que no lo entiendo desde hace vamos, desde la actualización anterior no lo entendí nada más que una vez entonces no te puedo decir te veo que te voy matando su antito si, ayer me iba de lujo si, ayer me iba de lujo no sé que tenga alguna me lo tengo un montón de mierdas abiertas voy a ir cerrando cosas porque se me abren mil cosas, tío también puede ser eso bueno, no mejora mucho ¿está cerrando cosas ahora? si si, porque ha ido pegando la gaza cuando la está tocando si, pero no mejora mucho, ¿no? tengo el ordenador está muriendo ya ¿la te ha decidido por el procesador? aquí, a ver, 280 ahí si, lo pillaré lo que no sé cuándo, ¿eh? pero lo pillaré voy a mirar a 015 la toma y despegue creo que aquí la vamos a descartar porque me va a quedar el aeropuerto muy abajo tampoco tanto, ¿eh? bueno, voy a intentar a ver si puedo descender estoy volando la 182 de carenado yo creo que ahí toma y despegue va a ser difícil hacerla voy a meterme a 110 nudos más o menos esa bien es turbo, ¿no, verdad? la 182 esta pues la verdad es que no lo sé creo que no ¿no? ahora no estoy seguro, ¿eh? por la manifold que tiene no creo a ver si la lleva baja entonces no la máxima la tiene 29 creo bueno, lo del aeropuerto descartado no lo veo aún está un poquito más para adelante de hecho creo que hay un nubarrón encima o sea que quedará descartado bueno, lo del aeropuerto no lo veo no lo veo bueno, lo veo SimTrack Hablos demasiado altos para Estar por aquí debajo Creo que es esto de aquí Así que la toma y despegue ahí descartada Luego a lo mejor en el otro sí Esto es después de ahí Tenemos rumbo Tampoco creo que pueda hacer la toma Ahí 303 Voy a empezar a virar ya Y lo mismo, no vamos a quedar altos Creo que voy a meterle 4500 Si le abro la ventana, caputa el vuelo Y después del aeropuerto Este, que es el ranchito El ranchito Nos tenemos que ir 2.293 desde el principio A buscar este lago de aquí Aquí la toma veo que tampoco va a ser Pues sí, quizás sí Quizás ya 7 Suerte y podamos Oh oh ¿Qué ha pasado? Me ha pegado Se me ha ahogado el motor o algo Es una cosa rara ¿Se ha quedado sin los ojos? No, tengo, tengo Me ha hecho un ruido como Como si se apagara No sé por qué Está todo bien aquí El de aceite La temperatura Vamos a dar un poquito de caña El sitio está chulo También Qué bonito Tengo la nube Tierra 2 Lima Gracias por el follow Vale, después de Ahí Nos vamos a ir Después del ranchito Creo que es esto 2.93 Podemos verlo desde fuera Esta pista de aquí Vale, vamos a ir A 2.93 Ya Vale Y luego tenemos Santiago Cibao Una elevación de 567 pies Si vas en VFR No puedes pinchar nubes Regis y Joel En teoría no puedes pincharlas Con teoría y en la práctica tampoco Yo las intentaba evitar Estas de hoy Pues bueno La he pinchado Porque era una nube de juguete Pero no se debe Vale Y ahora siguiendo el rumbo Tenemos que llegar hasta este lago de aquí Y luego ya hacemos como un circuito Ahí Y nos metemos en El aeropuerto de destino Vamos a bajar a 3.500 Secondos Pues bueno Vamos a ir Justo Y luego ya En Por lo que veo en el mapa La ciudad esta se llama La Vega Todo esto que se ve aquí ¿Has visto el vídeo que ha dicho Positiv del país? Yo no lo he visto entero De hecho ahora cuando acabe el directo lo vamos a ver entero No sé lo que durará Lo buscaré y igual lo vemos un momentito Pero bueno he visto el vídeo de Juan Juez Y bueno Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Es que hice varias burradas Vamos que las diga el tal vice sateste Vale porque el tío es profano totalmente en este tema Pero que se les haya dicho el otro que es un instructor Pues es bastante gordo Y bueno hay bastantes cosas que hacen que son Salvajadas He visto lo de por ejemplo Aterrizar con el motor apagado Que dice bueno a ver yo que sé Te lo pueden simular en el Durante un curso de piloto A mi me las han simulado Pero con el motor parado no No porque además tienes el riesgo de que luego no se te encienda otra vez Entonces Conloca la relentí y ya está Estoy de acuerdo En el momento que apaga un motor para hacer un simulacro de emergencia Deja de ser un simulacro y ya es una emergencia Claro Yo he visto el vídeo entero y la verdad es que cuando lo vi no me lo creía Este es el que me había invitado a mí a ir allí a volar y tal Lo que pasa es que yo vi vídeos que ya en su canal Él tiene un canal Donde sube los vuelos que hace con la gente Y ya vi varias cosas que no Que no me hicieron mucha gracia Y bueno Tampoco le quería al tío meter un zasca Y le fui dando largas Pero es un peligro Las cosas que hace Bueno ya van Lo que va de 2021 Tres accidentes Ah tú lo contarás Sí Algún mod aparte del 320 De comerciales que valga la pena De pago el CRJ Lo único que se equivoca en su criterio Es cuando dice que se equivoca Dice que se equivoca no saliendo a tope Para aprovechar la pista Le he puesto un comentario en el que le digo Que estoy de acuerdo con todo Bueno pues salir a tope puede salir Potencia a tope No hay problema Va a despegar Bueno que Empece a despegar con A tope vamos Rick Ways Buenas Ah bueno no saliendo a tope O sea se refiere a no salir a tope de De potencia El vídeo tiene telado O sea que bueno claro Tiene Ese tío tiene Casi 3 millones de suscriptores Y bueno Con las estadísticas que lleva el tío Este Ojo Pues 3 accidentes en un año Es Muchos accidentes Mr.K992 Gracias por el follow Ya digo que yo el vídeo No lo he visto entero O lo veré O lo veré Un poquito a la derecha Ahí tenemos el lago ese Que no se como se llamará Voy a mirar a ver si lo veo en el mapa Presa De Caberas O taberas Yo le he dicho que se puede ser payaso y piloto El problema viene cuando eres más payaso que piloto Lo que no entiendo es como tiene canal Y sube vídeos hoy Y ya subes un vídeo haciendo el cabra Y rápido te buscan Bueno Yo entiendo pero me reservo la opinión Hombre no sé Que vamos Puede tener un problema ahí gordo Porque ya os digo que ahí el documento En el canal de Juan Juez Aviación Se ve El Ha puesto el documento de la Aviación General de Aviación Civil Ahora os lo buscaré Y ahí lo dice claramente Que se recomienda que investiguen A la escuela Y si ese hombre está preparado para estar dando instrucción O sea que Con eso te lo digo todo Pero peligroso Las cosas que hace son bastante Y aparte lo que os digo También vi un vídeo Que estaba sin mascarilla Dentro del avión Al fin Son un poco Se lo pasan todo un poco por el Un poco por el forro Se puede denunciar equipos pedazos de la Guardia Civil Hombre yo creo que teniendo Ese vídeo con esa repercusión Va a tener Un problema Yo preferiría Que antes que tuviera el problema Recapacitara un poco Y se pusiera un poco a A tener un poquito de rigor Que para hacer un vuelo Enseñando a la gente Tu primer vuelo No hace falta hacer el idiota Cuando estaba trabajando Cuando estaba el Tecnam España Trabajando Estábamos en un campo de Ultraligeros Y ahí se hacían vuelos De estos bautizos y tal Y no se hacía el tonto Mira que el tío era bastante Bastante burro Por cierto el piloto Pero no hacía el cabra De esa manera Si, si, es el vídeo Juan Ya lo he visto ya Pues no se hacía el tonto Y la gente disfrutaba igual Que realmente no hace falta hacer Esas burradas Claro no no El youtuber al final Hace lo que a él le da igual El que va a pringar Es el otro Está claro Ya está Este hombre se ha dedicado A invitar a mucha gente A, bueno A canales de Youtube De toda clase Porque ha invitado A canales grandes Canales pequeños Y bueno Eso lo entiendo Porque es para hacerse Su publicidad y tal Y entiendo que Este chaval Vicesad Que no sabe de que va La película Pues se haya apuntado A hacerlo Pero vamos Yo cuando vi el panorama Empecé a hacer el loco Y Y fuera porque Son muchos años Ya en el ruedo Tío De hecho El enfoque que quería hacer yo Si yo iba allí El enfoque que quería hacer yo Del vídeo y tal No era el que Él tampoco quería hacer O sea que Al final Como que prefiero No hacer nada El Youtube en algún momento Yo creo que sí Por algún momento Dice No vamos muy bajos Y el otro Se ríe Que es lo que he visto En el vídeo De Juan Juez Dice Vamos a meter en el agua Y el otro se ríe Lo bueno Lo he visto cuando dice Hay que estudiar Este ladrillo Este tocho De libro Enseña el libro De piloto ultraligero Y el nombre este Juan Juez Que dice Eso es un tocho Esto es nada Esto es un resumen Ahora lo veré Ahora lo pondré Cuando acabe el vuelo Ya digo yo Sinceramente Si hubiera ido ahí A mí me hace esas cosas Yo me cabreo Debe que pueda Una tonelada De peso Por encima De la gente Si bueno Al final Eso es una bicicleta Como digo yo No creo que Tampoco haría Mucho destrozo Pero bueno Que joder Le va tu vida adentro Si tengo un vídeo Yo de eso Red y Joel En la web En la web Vídeo no lo sé En la web seguro Vamos a ir virando Un poquito Vale Vamos a Oye Ya la hemos liado Vamos a Vamos a meter A meter Flap Hay que estudiar El problema Es que esto Mucha gente Se cree que es un juego Que es Un juego Y Está claro Está claro que la aviación General Y los ultraligeros Son para disfrutar Pero no es un juego Vamos O sea Hay que tener Un mínimo de rigor Otra cosa es que hagas el tonto Con un simulador Como hago yo Pero Hacerlo Hacerlo en la vida real Es otra historia Muy diferente No yo porque ya no vuelo Si fuera Volando de verdad Digo que la conversación Que tengo normalmente No la tendría tanto Estaría más concentrado En En lo que voy haciendo Que en empanarme Al final aquí Un fallo Te cuesta Te cuesta la vida Aquí no hay Arcel Para pararte Lo que está claro Que con el video Que ha hecho Y las recomendaciones De la dirección general De aviación civil Puede ser que tenga Un problema Y gordo Ese chaval Bueno Lo ha colgado Y lo ha colgado El otro youtuber Pero este Puede ser que pringuen Porque si están Investigando La escuela Porque ha tenido Accidentes por fallos De motor Y todo Paradas de motor Y todo Y ahora ven Que el tío Se dedica A parar el motor Pues Igual Si que se lo funden Pero yo que se Pero yo que se Yo digo que yo Desde que me invitó Me invitó en enero A principios de enero Y al principio Me hizo gracia No digo Ah pues mira Igual voy Porque pensé Digo Bueno puede salir Un video bastante chulo Y tal Luego ya cuando empecé A ver el panorama Digo quita tío Quita que no tengo Ninguna necesidad De De jugarme la vida Deondere D 팬� daqui De 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 Gracias.